Hola que tal amigos mi nombre es Lalo Production para los que no me conocen este es mi canal oficial Lalo Production por favor suscríbanse le den like y hoy vamos a estar enseñándole a ustedes y a mi amigo William Armonte el cual por petición me pide como subir vídeos con música y derecho a autor o copyright a su canal sin que éste le afecte recuerde que si usted no ha monetizado su canal puede utilizar este recurso para subir de suscriptores y seguidores likes etc 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 y le voy a enseñar unos ejemplos de cómo usted puede subir un vídeo para youtube y ceder estos derechos de autor primero que nada existen los derechos legales que son lo que usted pide al autor oficial o la disquera los derechos mediante una solicitud formal por youtube o correo el cual ellos le van a ceder un código que es la licencia que usted va a utilizar la va a presentar en el formulario de youtube y youtube le va a pedir los datos de la canción el autor y todo lo demás como por ejemplo aquí vemos en el canal de factory music rv que no es el autor oficial de la canción pero subió la canción de lo vibró de don miguelo el remix con bullying 47 musicólogo libro y aquí vemos este formato fíjense bien aquí dice música en este vídeo dice canción lo vibró artista don miguelo bullying 47 álbum lo vibró o sea es un sencillo pero tiene que rellenar el espacio del álbum con el nombre del sencillo en caso de que sea un sencillo o algo de la redundancia la licencia en nombre de don miguelo ese mensaje es opcional para la persona que obtiene la licencia por don miguelo quien le cedió la licencia oficial le aceptó la solicitud para que utilizara su canción lo que pasa en este caso es que todos los anuncios todos los las atribuciones económicas que genere este canal de este vídeo se va a dividir una gran parte al canal oficial de don miguelo que es en este caso el vídeo oficial tiene 718 mil reproducciones don miguelo ahora mismo cuenta con 680 mil suscriptores y aquí él pone en unos links de referencia y varios vídeos más de su posesión ese es el vídeo oficial del autor oficial pero aquí está otro canal utilizando el mismo vídeo pero con la licencia ahora bien digamos que nosotros queremos subir la canción x o y canción a nuestro canal de youtube pero no tenemos los recursos o no vale la pena pedir una licencia si no tenemos el canal monetizado no tenemos mil suscriptores ni cuatro mil horas de reproducción que son las metas o los requisitos para monetizar un canal de youtube entonces vamos a ver este ejemplo que es lo que yo recomiendo por ejemplo mi amigo y hermano jaime alto sano un grande en la música clásica y todo lo demás utiliza muchas canciones y miren lo que él hace por ejemplo recuerden que si usted pone una canción y no dura más de 10 segundos no le cantan el copyright la pueden poner sin miedo pero él se cuida mucho porque su canal tiene 2.23 millones y ya ese vídeo bueno 2017 pero todos los vídeos del pasando un millón la cuestión es que él usa pokemon la canción oficial miren aquí por orden de aparición el tema de pokemon y el link oficial de la canción all you need is love el link oficial imagine y este embame etc etc él pone el link oficial de cada canción para así ceder atribución a los dueños del derecho de autor él dice esta canción pertenece a fulano de tal vamos a buscar rapidito mi canal de youtube como van a ver mi último vídeo que está suscríbanse por favor bueno mi penúltimo vídeo de fernando tatis juniors y sus highlights está esta canción bien el alfa miren lo siguiente aquí por el mismo orden yo manualmente ok miren 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 a buena hora señores acabo de revisar a mí me lo organizaron como si yo tuviera la licencia si yo como si yo hubiera pedido la licencia oficial y sucede que parece como si yo pusiera la licencia oficial pero yo busqué por mi cuenta el álbum y fue un sencillo miren ahí donde dice mira wo single o sencillo o solo canción mira wo artista el alfa licencia cedida a youtube bmi que es la gran plataforma empresa por la cual se registran los productores y artistas que maneja lo que son las atribuciones y derechos de autor broadcast music in etcétera 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 aquí dice 2019 el jefe record music llc distribuido por baby etcétera 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 todo eso yo lo copié de otro vídeo que tiene la canción o del mismo vídeo original usted va a la descripción y copia todo lo referente a él en la descripción del vídeo como yo lo voy a hacer ahora usted va a colocar todo eso luego de ello usted puede subir sin miedo su vídeo miren me dieron la licencia oficial al parecer porque yo seguí el parámetro full miren yo no llego a mil suscriptores tengo casi 800 tengo 700 y algo y me dieron la licencia porque yo en la descripción se di todo todo miren lo aquí como yo lo puse canción mira wo artista el alfa el jefe álbum mira wo no me ha llegado ninguna notificación de que me ha reportado nada ni me pusieron copyright por esto aquí aquí está el truquito en ese pedacito como subir canciones a youtube sin que te canten el copyright simplemente ceda los derechos de autor y nada este es el canal de mi amigo y hermano william almonte súper nuevo el canal no tiene mucho entonces vamos a descargar rapidito la canción de don miguel bien rapidito aquí un truquito copiamos el link del vídeo vamos a convertidor y vamos a verificar que haya terminado de manera satisfactoria y dice los libros con los libros muy bien perfecto vamos al canal de mi amigo y hermano bien al monte seleccionar archivo estamos en decry estamos en cuarentena así que nada no cero cero valvería cero corte nada lo vibró paso número uno hashtag luego otra vez hashtag lo vibró don miguel porque porque el algoritmo o los motores de búsqueda para youtube o de youtube trabajan con los hashtag etiquetas y nombres claves lo que la gente busca esto es sumamente importante tenemos que seguir esos pasos para que nuestro vídeo aparezca al inicio del mundo de todos los vídeos cuando se busca el vídeo si tenemos buena descripción igual hasta que entonces la gente puede ver nuestro vídeo y así no nos ganamos esos vídeos ahora vamos con la atribución de derechos subimos la misma la miniatura que nos beneficia que aquí tenemos todo lo que tenemos que usar vamos a copiarlo todo todo y vamos a pegarlo así mismo música en este vídeo más información es escucha la música etcétera etcétera la canción lo vibró ponemos dos puntos espacio artista igual dos puntos espacio en el álbum ok nítido nítido ahí nos fijamos en los otros vídeos podemos copiar el título también y si queremos podemos utilizar este nombre como título ahora bien para que no se vea copy paste o no nos pongan como spam simplemente tenemos que alternar la cosa quitamos por ejemplo remix quitamos a musicólogo algo que se usa mucho que usan mucho los traperos es ponerle emojis el emoji de la equis a las canciones en vez de poner featuring o con colaboración ellos lo que hacen es que le ponen en la equis poniéndole por o sea que es una atribución aquí se lo quieren no pueden buscar ahí está nítido estamos listos estamos listos y podemos darle a siguiente añadir pantalla finales siempre es bueno ponerle pantalla final a los vídeos por ejemplo en este caso yo me voy a auto atribuir una payolita y para que el fondo de vida parezca el botón de suscribirse en mi canal oficial el botón de suscribirse del canal de william y un último vídeo que se lo dejamos vamos a poner un vídeo en específico usted puede ponerle un vídeo que sea opcional para él la persona que está viendo el vídeo o usted mismo elige qué vídeo quiere que aparezca en este caso vamos a poner una entrevista que se le hizo el legendario baby premium así que nada todo bien todo correcto y yo que me alegro le damos a guardar luego le damos al siguiente publico y publica el vídeo así de sencillo menos de una hora señores se hizo un vídeo copiamos el link y cerramos aquí un vídeo para youtube así de sencillo y también un tutorial en mi caso nítido y está el vídeo de mi hermano william almonte podemos revisarlo copiando el link que copiamos pegándolo vamos a ver qué dice bien eso es todo señores por hoy gracias a la persona que estuvieron en facebook live viendo el tutorial y con esta mala calidad pero nada algo es algo lo voy a dejar arriba el vídeo para que si una persona se anima en esta cuarentena está aburrido y quiere iniciar su vida como youtuber lo haga con las mejores instrucciones de su amigo y hermano lalo producción así que se despide lalo valga la redundancia y hasta luego feliz cuarentena lalo 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 Gracias.